Yo soy una mujer víctima, barequera, desplazada de la violencia. Mi nombre es Indira Yolima Rodas Dorado. Yo primero practicaba la minería, el bareque, artesanalmente, pero ya me estoy dando cuenta que no es por ahí, sino cuidar el medio ambiente y entonces ya estoy dejando un poquito el bareque para seguir la parte campesina. Mi nombre completo es Ángela María Arrieta Viles. Siempre nos hemos caracterizado por ser muy berracas aquí, por cultivar, por salir adelante, entonces decidimos meternos en este proyecto. Hemos ido a talleres y eso. En la vereda La Granja es un territorio muy particular porque es un territorio de difícil acceso, que tiene dificultades de orden público, son mujeres víctimas del conflicto armado, mujeres resilientes, que desde hace dos años aproximadamente se han venido organizando, pero que han tenido poco apoyo y poco acompañamiento institucional. Pero lo más bonito de todos es que vemos que son mujeres y también hombres, porque hay hombres que acompañan el proceso, que tienen proyectos productivos en sus parcelas. La mayoría tienen sus parcelas, pero son proyectos, digamos, dedicados. Tienen piscicultura, tienen avicultura, siembra de pan coger, sí, que algunos sirven para su asistencia y algunos otros sí son, digamos, para la venta. Pero lo que se hace también como difícil poder comercializar por fuera de la vereda es, digamos, los altos costos del transporte, tanto para traer, digamos, los implementos, los insumos al territorio, como también, digamos, sacarlos para la venta a toda la región. Pues las mujeres aquí en la vereda, pues, trabajan. Si nosotros aquí en la granja trabajáramos como trabajan las abejas o las hormiguitas arrieras, seríamos una vereda más organizada. Porque es que la colmena se compone de reina. ¿Quién manda la colmena? La reina. La reina es la que dice qué hay que hacer dentro de la colmena y qué no hay que hacer. Lo más bonito es que nos hemos integrado mucho. Nos hemos integrado, hemos aprendido a valorar muchas cosas. Tener mi parcela llena organizada, vivir cómodamente, ahorrando, pues, y no tener que irnos por a asolear. Yo con el préstamo quiero ampliar mi proyecto, no a 250 gallinas, sino a 500 o a 1.000. Y manejar un proyecto productivo de pollos de engorde. Yo me movilizo en mi motico. En mi motico salgo a vender mis productos, llevo mis pollos y traigo mi cuido, pero me queda muy difícil. Entonces quiero pensar en grande, pensar en un carro para seguir a vender más productos. La naturaleza para mí es fuente de vida, es vida, es salir adelante, es pensar en nuestros hijos. Gracias. Gracias.